Música Usted que trajo su Biblia vamos a leerla en esta hermosa tarde y lo vamos a hacer siempre bajo la dirección de las tres divinas personas que no nos vemos hermano pero si lo sentimos Aleluya, Gloria al Señor Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su brameza cantémosle en esta tarde Aleluya a nuestro Dios Al venir a este lugar venimos a adorar al Señor al venir a este lugar ayude a mis hermanos Señor que van a tomar ese tiempo que van a tomar ese privilegio Señor ayude a Dios mío Padre eterno a cada uno Dios de gloria Padre a su siervo que sea con nosotros Padre y todas mis hermanas Padre que en esta tarde se han acercado a este lugar Dios en esta tarde el tiempo le doy para la fe Amén Aleluya si estamos acá es porque grande ha sido la misericordia de Dios Amén porque Dios ha sido bueno con nosotros Amén Aleluya denle palmas a Cristo Amén Aleluya ¡Gracias! mi socorro mi socorro mi socorro viene de Etiopá que hizo los cielos y la tierra alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Gloria a Dios ay casi en este momento está quedando el tiempo para mi hermana y el tiempo es para ella Gloria a Dios quien vive Cristo y a su nombre y si alguien vive denle palmas Amén Aleluya porque solo él es digno solo él es santo Amén Aleluya solo él se merece adoración y alabanza Amén Aleluya porque no hay otro como él amado hermano Gloria a Dios Aleluya el Señor bendiga Gloria a Dios a cada uno por nombre el Señor bendiga al siervo del Señor Amén Aleluya y el Señor bendiga Gloria a Dios a mis hermanos a las cuales Amén Aleluya nos van a ver que te haré en aquel lugar Amén Aleluya así voy a entonar la primera alabanza Gloria a Dios que lleva como tema levántate y vela Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya levántate y vela levántate y vela no estés tan confiado porque Jesucristo muy pronto vendrá porque si tu vela te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad no piensas no piensas no piensas que darte aquí al sufrimiento porque el mundo entero se lamentará Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Amén Aleluya así que Dios bendiga la vida de la sierva que ha cantado los signos Amén vamos a cantar otro cuero y le estaremos dejando el tiempo a mi hermana de la lectura Amén en esta tarde de la gloria es para Él para Él para Él en esta tarde de la gloria es para Él ahora eterno se está quedando el tiempo para mi hermana y el tiempo es para ella mi hermana de la lectura vamos a leer la lectura en el libro de Salud capítulo 1 vamos a leer bajo la guianza del Padre del Hijo y su Santo Espíritu cantad alegre a Dios habitante de toda la tierra servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijos reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no a vosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracia por sus patrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones amén aleluya así que Dios bendiga bendiga la vida mi hermana que ha dado esa hermosa lectura amén aleluya denle palmas a Cristo reprenda el diablo hermano amén reprenda los demonios amén aleluya Dios con los preciosos coros en esta hora todos nosotros por la fe nos acercamos Cristo a ti aunque tu rostro no se ve pero sabemos que tú estás aquí Jesús está aquí aleluya pide lo que quiera Él tiene poder Él te lo dará Jesús está aquí aleluya pide lo que quiera sólo Dios hace al hombre feliz sólo Dios hace al hombre feliz la vida pasa todo se acaba sólo Dios hacia al hombre feliz pero que felicidad el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios yo me gozo del evangelio porque es poder de Dios yo me gozo del evangelio porque es poder de Dios quiero darte las gracias porque me has dado paz quiero darte las gracias porque me has dado amor el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios cada día es poder de Dios tu misericordia Padre el evangelio yo siento que alguien me toca yo siento que yo siento que alguien me toca y siento que son las manos del Señor y siento que son las manos del Señor quiero cantar un coro ponga sobre sus pies alabado Dios y vamos a cantar ahí un coro hermano aleluya gloria al Señor y le vamos a orar a nuestro Dios ¿cuántos están confiando en Él? ¿cuántos están confiando en Él? amén en Él tú eres fiel Señor tan fiel a Él nunca me has dejado al que me he dejado al que me he dejado al que me he dejado estoy confiando en Él Señor en Él no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 amén ¿sabe qué dice el Señor? escudriñá las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida vamos a predicar en el libro de San Marcos capítulo 7 y su versículo 14 el buen soldado hermano permanece en pie alabado sea nuestro Dios dice la palabra de Dios y llamando hacia toda la multitud les dijo oídme todos y entender nada nada hay fuera del hombre que entre a él que pueda contaminar pero lo que sale de él eso le contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo que de afuera que entre al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos amado padre que habitas en trono de gloria le damos gracias por su palabra bendito Dios en esta preciosa tarde le damos gracias mi Dios por darnos ese privilegio padre eterno ayúdenos pues amado Dios a entrar y a salir en esta tarde a la meditación de su palabra bendito Dios ayúdenos a entenderla gracias cordero bendito gracias 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 a Dios eterno aleluya papito lindo bendito Dios muchas gracias alabado Dios amén lo que contamina al hombre alabado sea nuestro Dios dice que llamando hacia toda la multitud le dijo oídeme 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 y entender el dijo también el que tiene oídos para oír oiga amén si escuchamos a nuestro Dios gracias a Dios Dios nos salve nuestros oídos para oír hermano amado lo que dice la Biblia que a través del oír viene la fe y la fe por la palabra de nuestro Dios el Señor se estaba refiriendo hermano a los sagrados alimentos lo que entra al hombre lo puede contaminarle pero lo que sale de la boca del hombre eso si contamina sabe que dice allá hermano en San Mateo 12 33 toda palabra ociosa que hablar en los hombres de ella darán cuenta en aquel día toda palabra ociosa que saliera de la boca de los hombres de ella darán cuenta un día porque por sus palabras serán justificados y por su misma palabra seréis ordenados leemos San Mateo 12 36 yo quiero que alguno hermano lo lea pero bien precioso hermano amén 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 porque por tus palabras serás ordenado amén la muerte y la vida hermano iglesia amada está en el poder de la lengua alabado sea nuestro Dios por eso hermano amado en esta preciosa noche porque ya la tiniebla está cayendo sobre nosotros no no yo no predico mucho yo es poco lo que predico alabado sea nuestro Dios Dios bendiga a los hermanos allá en los Estados Unidos allá se está predicando el levanto ¿cuántos quieren mandar para que el diablo no vaya a voluntar esa bendición? gloria a Dios Dios conoce la necesidad de este Dios vamos a la iglesia gracias cordero santo gracias cordero maravilloso papito lindo por habernos permitido por habernos dado su día papá y habernos permitido predicar un momento su palabra en este lugar Dios muchas gracias papito lindo por este momento que usted nos ha permitido padre eterno bendito Dios le damos gracias en esta noche por todo lo que hemos hecho padre bendito Dios oramos por nuestros hermanos allá en los Estados Unidos allá están tus siervos allá está tu pueblo predicando el evangelio allá están entregando tu palabra señor ayúdalos padre amado a mis hermanos y a todos sus siervos papá que tú has levantado allá en los Estados Unidos tú has levantado a tus siervos padre para que hablen tu palabra a tiempo porque tú hablas a tiempo y hablas afuera de tiempo pero tú nos hablas a Dios aleluya bendito sea nuestro Dios así hermana y hermano Dios bendiga para uno a amado a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.